Amigos, bienvenidos a Usa en Español. Importante anuncio del IRS el día de hoy para todo el país sobre el cheque de estímulo económico y le dicen a la gente, estén muy pendientes de su correspondencia en los próximos días. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia lo que está ocurriendo en Washington sobre el cheque de estímulo económico, también el crédito tributario por hijos, que tanto beneficio y ayuda ha dado a millones de personas en todo el país. Recuerden suscribirse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento, el día de hoy les traigo una noticia muy importante por parte del IRS, mejor conocido como la Agencia de Impuestos Internos de nuestro país, el organismo que se encarga por supuesto de repartir los cheques de estímulo económico, también administrar el crédito tributario por hijos mejorado, pues el día de hoy le están diciendo a la gente no se sorprenda si próximamente recibe una carta en su correspondencia de parte del IRS y esto va a ocurrir en las próximas semanas. Recordemos durante el año pasado la última ley de estímulo económico que se aprobó el pasado mes de marzo, se otorgaron muchos beneficios para millones de personas en todo el país, se entregaron cheques de estímulo económico, también el pasado mes de julio comenzaron a entregarse el crédito tributario por hijos de manera mensual, mejorado dependiendo de la cantidad de hijos y de niños que usted tenga en el hogar y que figuren por supuesto como dependientes en su declaración de impuesto. Pues la agencia el día de hoy está enviando información sobre los terceros cheques de estímulo que recordemos se desembolsaron en el año 2021. Está previsto que las cartas comiencen a enviarse por correo a finales de este mismo mes de enero. ¿Y cuál es la importancia de esta noticia? Recordemos que todos los días recibimos millones de cartas y correspondencia basura en este país. Las personas estamos acostumbrados cuando vemos estas cartas las votamos directamente a la basura, pues el IRS está alertando prácticamente a todo el país y le está diciendo tengan cuidado con la correspondencia y estén muy pendientes porque este mismo mes de enero comenzaremos nosotros a enviarle correspondencia directa a la gente sobre esos cheques de estímulo, pero también sobre el crédito tributario por hijos que como dije anteriormente le ha dado mucho beneficio a todo el país. Lo otra cosa importante que está pidiendo el IRS, conserven las cartas y no las voten porque las van a necesitar para su próxima declaración de impuestos. Cuando tengas esta carta, no la votes a la basura. Así está pidiendo el IRS en este momento. Estas cartas pueden ayudarle a los contribuyentes o a su profesional de impuesto a preparar su declaración de impuestos federales del 2021. Así lo dijo el IRS en un comunicado. Recordemos, se acerca ya la temporada de impuesto que vamos a tener ahora en este año 2022, donde se van a reportar los impuestos del año 2021. Y por esto es la importancia de estas cartas que van a recibir en los próximos días, justamente información que van a tener que ingresar en su declaración de impuestos al momento de tener que reportar al gobierno federal las ganancias que tuvieron durante el año 2021. La carta se llama o el número de la carta es el 6475, su tercer pago de impacto económico. La correspondencia va a incluir cuánto dinero recibió en dinero de estímulo en el año 2021, incluyendo los llamados pagos adicionales. No se asusten porque no van a tener que pagar impuestos sobre este dinero. No es que el IRS está diciendo que va a cobrar impuestos sobre el estímulo económico que le envió a la gente. Simplemente todas las personas tienen la obligación de reportar este dinero ante el IRS para tener todas sus cuentas al día y tener informado acerca del dinero que recibieron el año pasado. Los cheques de estímulo no están sujetos a impuestos, pero aún deben declararse en las declaraciones de impuestos del 2021, que recordemos comienzan a presentarse en la primavera de este mismo año 2022. Y es que a las personas se les olvidó que la temporada de impuestos ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Generalmente a finales de este mismo mes de enero ya las personas están habilitadas para comenzar a enviar sus impuestos. La mayoría de las personas quieren enviar sus impuestos de manera temprana para poder recibir sus reembolsos de una manera también bastante rápida. El IRS le está diciendo a la gente no pierda la carta que vamos a enviar porque la van a necesitar y luego esto pudiera incluso ocasionar un retraso en el procesamiento de sus impuestos. Además de esto, como dije anteriormente, muchas familias también han recibido o van a recibir otra carta sobre el pago del crédito tributario por hijos. Etiquetada como la carta 6419 incluirá información crucial sobre los pagos del crédito tributario por hijos, como por ejemplo cuánto dinero recibió su familia por adelantado y cuántos niños calificados se basaron para los depósitos mensuales que el IRS le entregó a millones de personas en todo el país. Por cierto, recordemos esta disposición se encuentra todavía en discusión en el Congreso de los Estados Unidos porque la mayoría de congresistas y senadores quieren mantener este crédito tributario por hijos al menos por cuatro o cinco años adicionales. Lamentablemente la oposición de algunas personas como ustedes saben, por ejemplo, el senador Joe Manchin ha hecho imposible que se apruebe esta extensión del crédito tributario por hijos que tanto bien le ha hecho a las familias americanas. Por cierto, también salió un estudio que este crédito tributario por hijos ayudó a reducir la pobreza infantil en el país durante los últimos meses porque este dinero fue usado justamente para sacar a los niños de la pobreza y las familias más pobres pudieron tener un resguardo con este apoyo adicional por parte del gobierno federal. Las familias que recibieron pagos por adelantado deben comparar los pagos por el adelanto que recibieron en el año 2021 con el monto del crédito tributario por hijos que ustedes pueden reclamar adecuadamente en su declaración de impuestos en el 2021. Así lo dijo el IRS y como yo siempre les recomiendo, consulten con su asesor de impuesto, consulten con su preparador de impuesto para el momento de ustedes reportar, hagan el reporte como debe ser y no pierdan los beneficios que millones de personas tienen en este país y que lamentablemente algunas veces no lo utilizan simplemente por desconocimiento o desinformación. Las familias también pueden usar el portal por internet de actualización del crédito tributario por hijos para encontrar la misma información sobre estos pagos. recuerde también que los hogares que no recibieron los anticipos o no recibieron tanto dinero como tenían derecho pueden reclamar el dinero en sus declaraciones de este año. No es que el dinero lo perdieron. Me encontré en estos días, por cierto, una familia de personas que me dijo nosotros no teníamos idea sobre este crédito tributario por hijos y no hemos recibido nada durante el año 2021. Recuerden estas personas amigos pueden todavía solicitar el dinero en esta declaración de impuestos que van a realizar en las próximas semanas. No es dinero perdido, pero tienen que reclamarlo porque no les va a llegar de manera automática si no lo reclaman en su reporte de impuestos del 2021. Información importante, recuerden suscribanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este vídeo para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.